Hola nuevamente, en este video lo que vamos a hacer es intentar consolidar el concepto del cambio de base entonces para ello vamos a intentar convertir nuevamente el mismo número del ejemplo anterior, el 114, escrito en base 10 pero esta vez vamos a convertirlo a base 4, entonces vamos a intentar cambiarlo de base vamos a intentar expresar esta cantidad numérica en base 4 entonces aplicamos el mismo método visto en el video anterior que es el de divisiones sucesivas es decir, tomamos el número 114 y lo comenzamos a dividir entre la base de destino a la que queremos ir en este caso dividimos por 4, entonces hacemos la división tradicional por 4 ¿cuántas veces cabe 4 en 11? encontramos que cabe 2 veces y nos sobran 3 entonces bajamos este 4 de acá, ¿cuántas veces cabe 4 en 34? cabe 8 veces, 8 por 4, 32 a 34 hay 2 unidades y con esto encontramos nuestro primer residuo entonces como el 28 sigue siendo más grande que el 4, seguimos dividiendo este número por 4 entonces en este caso tenemos una división exacta, entonces 7 por 4 es 28 y sobran 0 unidades tenemos nuestro segundo residuo, este 7 sigue siendo más grande que el 4 por lo tanto seguimos dividiendo 7 en este caso entre 4 7 dividido entre 4 me da que cabe una vez y nos sobrarían 3 unidades como este 1 ya es más pequeño que el 4, hemos terminado nuestras divisiones ¿qué nos queda? simplemente recolectar los resultados recuerden, el último cociente y todos los residuos que obtuvimos de ahí hacia atrás entonces tendríamos estos 4 dígitos que deben ser leídos desde el último hacia el primero entonces el orden correcto para escribir aquí la respuesta viene siendo 1, 3, 0 y 2 y esta sería entonces la representación del número 114 decimal en base 4 que sería simplemente 1, 3, 0, 2 y claro, pues este valor puede ser nuevamente reinterpretado podemos comprobar que esta operación fue correcta interpretando este número que está en base 4 y tratando de averiguar la cantidad en base 10 ¿cómo haríamos eso? pues simplemente tomaríamos ese número el 1, 3, 0, 2 escrito en base 4 y lo vamos a interpretar en base 10 entonces tomamos este primer dígito, sabemos que este primer dígito tiene una ponderación de 4 a la 0 nuevamente recordar que lo que se escribe acá es la base entonces tenemos 4 a la 0, este 0 simplemente sería 0 por 4 a la 1 este 3 de acá sería 3 por 4 a la 2 y este 1 de acá viene siendo 1 por 4 a la 3 entonces nos queda simplemente realizar estas operaciones entonces 4 a la 0 es 1 y 1 por 2 me da 2 listo ahora 0 por 4 a la 1 que es 4 me daría 0 seguimos tenemos 4 al cuadrado que sería 16 por 3 me daría 48 recuerden estudiar la tabla del 16 y finalmente tendría 4 a la 3 que viene siendo 4 por 4 16 y por 4 sería 64 finalmente sumamos estos valores 2 más 48 me daría 50 50 más 64 me daría efectivamente 114 que es el número con el que partimos en este problema entonces que hemos hecho simplemente convertimos este número que estaba en base 10 lo escribimos en base 4 mediante el método de divisiones sucesivas y luego este número comprobamos la respuesta escribiendo interpretando este número que está en base 4 volviéndolo a escribir en base 10 obviamente en un ejercicio digamos pues uno no requiere la comprobación pero para efectos de verificar los conceptos pues que mejor que hacerlo de esta forma bueno espero que este ejercicio pues le haya quedado bien lo hayan podido hacer antes de que yo lo hiciera y tuvieran ya entonces la respuesta correcta nos veremos en el siguiente video